Algo súper importante para todos nosotros al momento de adquirir un vehículo es la seguridad que nos ofrece. ¿Qué seguridad tiene la Pro Master Rápido? Una seguridad muy importante comparado con otras marcas. De hecho maneja el ABS en las cuatro ruedas y sistema DVD para regular el peso de lo que tenemos en la carga y no se esté tirando. Claro, es súper importante regular el peso, porque mencionabas una capacidad impresionante. Entonces tienen que nivelarlo. Claro que sí, se nivela por la seguridad que traen las cuatro ruedas el tipo de frenado que manejan. ¿Tenemos bolsas de aire? Frontales. ¿Frontales, bolsas de aire? Dos bolsas de aire frontales. Ok, pues excelente, dense la vuelta a conocer este vehículo 2020.